Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró que hacer, que no se acuerda de esa noche, porque ella borró que hacer, dice que no me conoce, quiero volverla a ver. Y que los tragos, hicieron el trago en su cabeza, que ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa, y no hay un día que no pare de pensar en su belleza, y los tragos, hicieron el trago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa, y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te dije mami, tómate un trago y cuando esté borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tomaste tanto que lo has olvidado Y tranquila ma, no pasa na', enloqueciste pero manda Le di a grito que te besara en la escalera y en el sofá Tranquila ma, no pasa na', conozco ya tu divinidad Pasaron un par de copas pa' conocerte en la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dices que borró que hacer Que no se acuerda de esa noche Porque ella borró que hacer Dice que no me...